Julián Aynora, Presidente del Honorable Consejo Deliberante, e Inés Bailo, Concejal del Bloque Todos, que nos van a contar sobre este proyecto de decreto de creación del Fondo de Solidaridad que se ha dado en el día de hoy. Quería que nos cuentes, Julián, de qué se trataba. Bueno, ante todo, buenos días y agradecer a Salto en la Noticia por el espacio, por la amabilidad de siempre y aprovechar este encuentro que tenemos, que es el primero de este 2020, que seguramente serán muchos, para desear un buen año a todos los vecinos de Salto. Y bueno, como bien lo dijiste en la presentación, nosotros estamos trabajando desde el Bloque del Frente de Todos, desde hace más de una semana, en el proyecto que ha sido presentado en el día de la fecha, que va en sintonía con el congelamiento de sueldos que anunció el Intendente Alessandro el pasado 26 de diciembre. La misma resolución tomaron los legisladores que integran el Congreso de la Nación, tanto en la Cámara de Diputados como de Senadores. Entonces, otros municipios bonaerenses también avanzaron en la iniciativa y nosotros desde el Frente de Todos, luego de un amplio trabajo interno de nuestro bloque y luego de haber conversado en una reunión con integrantes del bloque de Juntos por el Cambio, hemos presentado esta propuesta, que seguramente será tratada a la brevedad en el recinto del Consejo Deliberante, que busca congelar por el término de 180 días en el marco de la emergencia social y económica que está viviendo la Argentina, la dieta o el sueldo que percibimos los concejales del Partido de Salto. Esto tiene que ver, como te decía, en el marco de la situación compleja y crítica que se vive en el país a nivel económica y social, nosotros entendimos que quienes tenemos una responsabilidad de representación de nuestros vecinos no podemos ser ajenos a la situación que están viviendo todos nuestros vecinos, no solo en Salto, en Salto siempre decimos que es un lugar donde hay fuentes laborales, una ciudad con crecimiento, pero bueno, los ecos de la crisis galopante que vive la Argentina y la provincia de Buenos Aires también se sienten acá y nosotros tenemos que dar respuesta, tenemos que estar a disposición de los vecinos como estamos siempre y entendemos que este proyecto puede ser una iniciativa que sume en el marco de esta emergencia y el término de 180 días que hemos señalado, entendemos, somos auspiciosos con la situación del país y entendemos que en 180 días va a mejorar, no lo sabemos, quizás deba prorrogarse en el tiempo, el proyecto estipula esa posibilidad, pero estamos abiertos para trabajar y poner todo lo que hay que poner para que el país empiece a salir de esta situación a la que fue llevada. Como decía Julián, la situación del país es crítica y en este decreto también decía de la posibilidad de unas instituciones que podrían ser beneficiadas. ¿Cómo se explica esto? Claro, la idea es congelar nuestros sueldos, siguiendo la línea de la iniciativa del Intendente y también de senadores y diputados provinciales y nacionales. Y bueno, el congelamiento tiene que ver con una suspensión de los aumentos que podríamos recibir en este año o en 6 meses. Esos recursos que se congelarían estarán destinados a un fondo de solidaridad que serán utilizados, después vamos a tratar, a debatir, a determinar a qué instituciones las vamos a destinar, pero sí, van a ser instituciones con fines sociales y que también están atravesando una situación de crisis económica como la que estamos viviendo. Por supuesto, como decía Juli, queremos que la política o el cuerpo deliberativo que representamos, que formamos parte, no podemos estar ajenos a esta situación de esfuerzo que están haciendo todos los sectores. Y bueno, tampoco podemos dejar de recordar por qué llegamos a tomar esta medida, ¿no? Fueron 4 años de un gobierno neoliberal que con políticas económicas que llevaron a las grandes mayorías a sufrir una gran crisis. Entonces, la idea es, bueno, ajustarnos, sí, como lo están haciendo el resto de los sectores, con una ética de la solidaridad muy importante. Así que, bueno, esa es la propuesta que tenemos. Bueno, muchas gracias a ambos por la explicación y por la aclaración. Siempre está bueno explicarle a la gente y bajarles un poco el material de los decretos que generalmente son dificultosos. Así que, bueno, muchas gracias, Julián. Inés. Bueno, no, gracias a ustedes. Reiteramos el agradecimiento por el espacio. Nosotros estamos todos los días trabajando en el Consejo Liberante, no solo en las oficinas que están en la planta de la municipalidad, sino recorriendo los diferentes lugares de nuestra ciudad. Estamos abiertos a cualquier sugerencia que nos quieran hacer llegar los vecinos. Estamos acompañando la gestión del Intendente Alessandro, que acaba de comenzar un nuevo mandato, y a pesar de la, como decían, de la dificultosa situación que vive la Argentina y la provincia, luego del gobierno macrista que ha terminado, queremos poner el hombro en esta Argentina que está empezando, y esperemos que con el aporte de todos y con el esfuerzo de todos, en unos meses, en un año, en dos años, estemos hablando de otros temas, estemos hablando de crecimiento, estemos hablando de mejoras para los vecinos de Salta. Pero bueno, hoy la situación nos lleva a tomar una medida como esta, que entendemos que en el concierto general de la estación del país puede ser positiva y auspiciosa.